Con Lucho, los Luchos, con Ana, ni más faltaba. Y voy a comenzar con una neta. Llamé al presidente Uribe hace unos días cuando Juan habló con Lucho y le dije, presidente, solo me falta algo para que toda la familia Uribe vote con nosotros. Es la candidatura de Luchito a la Cámara de Representantes. Bueno, estábamos Juan y yo aquí, nos dijo, hagan lo que sea para que él esté en esa lista y salúdenme especialmente a Ana Milena, obviamente a mi Eduardo, papá. Para mí de verdad que quedo totalmente complacido con ellos. Ahorita lo llamé, se lo puse a los dos. Se salió de una videoconferencia en la que estaba, internacional, y yo sé que él está complacido, él está alegre con que Lucho, Luis Eduardo, esté obviamente participando en esta lista, pero con la bendición de Dios. Sé que eres un hombre de principios, de valores, que lo has hecho bien cuando has tenido la oportunidad como la tuviste en la Asamblea del Departamento del Magdalena, develando la problemática que tiene este departamento, pero también buscando soluciones alternativas. Y te lo digo de corazón y con toda la sinceridad, lo que más me anima y me motiva a que hagamos equipo es la formación que tú tienes, son tus principios, tus valores, que eso es fundamental, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para este departamento, para este país, donde nada con la izquierda, todo con principios, con valores, que nos lleven por la derecha. Por la centro y derecha. Por la centro y derecha. No, para farsarte un poco, pero por el centro y derecha. Pero la política se hace bien en la medida en que uno tenga cimientos y tú los tienes. Nosotros aquí pregonamos por la unidad de la familia, por los valores, por la libre empresa, por el desarrollo, y tú inspiras todos esos principios y valores democráticos que son los que acompañan al centro democrático. De verdad que yo me siento complacido con que hoy toda la familia haga parte de la familia centro democrático. Ese era nuestro deseo, nuestro anhelo, y por fin se pudo ello concretar. Enrique, que no está, un saludo especial, porque yo sé que ha hecho un gran esfuerzo, también porque se dé, obviamente, a Luis Eduardo, papá y a Luis Eduardo, dos hijos, y obviamente a toda la familia. De verdad que te deseo lo mejor, que Dios te dé mucha sabiduría, te ilumine, y hagamos una campaña que nos lleve al éxito. Ya sabes, centro democrático 105. ¡Gracias! 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 Gracias.